Hay todos dicen que yo soy un borracho Pero eso es mentira, a mí no me gusta el ron Hay todos dicen que yo soy un borracho Pero eso es mentira, a mí no me gusta el ron Porque me he visto con mi compadre Juan Siempre llevo pago a jarana y acordeón Porque me he visto con mi compadre Juan Siempre llevo pago a jarana y acordeón Hay porque me ven que me vengo cayendo Ese es el modito de andar que yo tengo Hay porque me ven que me paro y no caigo Ese es el modito de andar que yo traigo Hay porque me ven que me vengo cayendo Ese es el modito de andar que yo tengo Ay, ¿por qué me ven que me paro y no caigo? Ese es el modito de andar que yo traigo Muchos aseguran que a mí me gusta el trago, porque me han visto con mi amigo Chondelón Muchos aseguran que a mí me gusta el trago, porque me han visto con mi amigo Chondelón Pero eso es mentira, yo casi no salgo, lo que no me gusta a mí es verlo tomar Pero eso es mentira, yo casi no salgo, lo que no me gusta a mí es verlo tomar Ay, ¿por qué me ven que me vengo cayendo? Ese es el modito de andar que yo tengo Ay, ¿por qué me ven que me paro y no caigo? Ese es el modito de andar que yo traigo Ay, ¿por qué me ven que me vengo cayendo? Ese es el modito de andar que yo tengo Ay porque me ven que me paro y no caigo, ese es el modito de andar que yo traigo Ay porque me ven que me vengo cayendo, ese es el modito de andar que yo tengo Ay porque me ven que me paro y no caigo, ese es el modito de andar que yo traigo Ay porque me ven que me vengo cayendo, ese es el modito de andar que yo tengo Ay porque me ven que me paro y no caigo, ese es el modito de andar que yo traigo Ay porque me ven que me vengo cayendo, ese es el modito de andar que yo tengo Ay porque me ven que me paro y no caigo, ese es el modito de andar que yo traigo Ay porque me ven que me vengo cayendo, ese es el modito de andar que yo tengo Ay porque me ven que me paro y no caigo, ese es el modito de andar que yo traigo Gracias por ver el video